Buenas tardes, le mostramos imágenes del atraco sufrido por un capitán de la policía cerca de la felce central. Los dos asaltantes con el rostro cubierto aprovechan que la puerta del vehículo está abierta para ingresar y encañonarlo. Cometido el atraco, se suben a otro vehículo de color blanco que estaba estacionado detrás para luego darse a la fuga. Estamos viendo las imágenes captadas por una cámara de seguridad que muestran como el policía que estaba distraído en el interior de su vehículo. No se percata que estas dos personas de color blanco estaban merodeando en los alrededores. Estacionan el vehículo, bajan del mismo y aprovechan para ingresar por la puerta trasera. Lo que llama la atención es que este hecho ocurre a muy pocos metros de la felce central. ¡Suscríbete al canal!